El pasado mes de julio se cumplieron seis años desde que un techo se desplomase en la calle Timbaiba acabando con la vida de una persona. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Recife puso en marcha el expediente para generar un área de renovación urbana tanto en Titerroy como en Valterra, donde las viviendas tienen problemas estructurales. Ha pasado mucho tiempo y el proyecto todavía no ha comenzado. En diciembre del próximo año las casas tendrían que estar concluidas, pero se ha conocido recientemente, a raíz de una pregunta del Partido Popular, de que el expediente no termina de caminar. Tenemos con nosotros en Titerroy de Lanzarota a Joel Delgado, que es concejal del PP en la oposición, y también en su día fue Edil de Vivienda, Joel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le tocó a usted tramitar parte de este expediente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han presentado ustedes una denuncia pública porque no termina de salir adelante. La verdad es que nos llevamos la sorpresa en el último pleno. No estaba planificado en orden del día, no había nada planteado sobre este asunto en concreto y fue una pregunta que lanzamos para fiscalizar y ver cómo iba el expediente, porque hasta el momento, a pesar de los retrasos que ha sufrido al inicio del anterior mandato, durante este mandato se había visto cierta agilidad. Y la sorpresa fue la respuesta del concejal de Urbanismo, que en este momento es quien lleva también ese área en concreto. La respuesta fue que después de haber adjudicado la Oficina Técnica de Gestión, que es el paso previo a sacar a concurso la obra y a desalojar los vecinos de la vivienda, se va a suspender ese contrato con esa empresa por diferencias de criterios. Y la respuesta, evidentemente, generó la alarma que ha generado, puesto que hay que justificar, como bien había dicho, los fondos antes del 2016. Y hay que volver a sacar a concurso este servicio y además la obra. Y la obra, por el importe, tiene que ir a boletines oficiales europeos. Es decir, que nos estamos metiendo ya en dos o tres meses para que se pueda contratar una nueva empresa, que es la encargada de gestionar los realojos de los vecinos. Los trámites administrativos, básicamente. Los trámites administrativos, desde solicitar la propia subvención a los aros de Titorio Valterra, al Ayuntamiento de Recife, pasando por la búsqueda de una vivienda que se adecue un poco a las necesidades de cada familia, y después también tratar de reorganizar los muebles, los enseres, todas aquellas cuestiones que tienen que salir de las viviendas. Pues eso es lo que se encargaba de esa oficina técnica de gestión, con la que ha surgido el problema ahora, y con la que se va a suspender el contrato. Un contrato que se adjudicó en junio, se adjudicó justo después de las elecciones autonómicas, y han pasado tan solo cuatro o cinco meses y ya se va a suspender. Eso tendrá que volver a salir a concurso, como tendrá que salir a concurso por primera vez la licitación de la obra. Es decir, que la obra ni siquiera ha salido todavía a concurso. No hay una constructora que esté esperando para ejecutar las 40 viviendas, 20 en Titerroa y 20 en Valterra. ¿Creen ustedes que con estos datos que se han expuesto, hay posibilidades de que se cumplan los plazos de que en diciembre del año 2016 esas casas, esas 40 viviendas estarán construidas? Ojalá que sí. Ojalá y el Partido Popular espera que sí. Además le pusimos mucho empeño a este asunto en concreto cuando tuvimos las responsabilidades de gobierno. Tenían un expediente culminado. Cuando nosotros nos fuimos del Ayuntamiento tenían un expediente culminado, y por diferentes motivos no han sido capaces de sacarlo adelante, a pesar de contar incluso con los fondos provenientes del Estado. En este caso, como usted sabe, se cumplen en el 2016. A finales del 2016 el dinero tiene que estar justificado y la obra finalizada se podrá prorrogar tres, cuatro meses, pero es que difícilmente, si no se saca a concurso la obra ya, que tiene también unos trámites bastante engorrosos por el importe, difícilmente podremos justificarlo antes del final de año. En el pleno del pasado viernes, ustedes, los consejales del Partido Popular, también plantearon que el Ayuntamiento constituyese una comisión de seguimiento del plan general, donde participasen todos los grupos de la corporación y también los técnicos de GESPLAN, que es la empresa que se encarga de la redacción del documento, diera cuenta de qué están haciendo y de qué decisiones están adoptando. Esa propuesta, Joel, no fue aceptada por el grupo de gobierno actual de Coalición Canaria, Partido Socialista y PIL. ¿Por qué? Pues la razón que nos ha dado el grupo de gobierno y concretamente el alcalde y el consejero de urbanismo es porque va a volver a salir a exposición pública y ellos quieren reducir la participación de la oposición, básicamente, a la exposición pública. Nosotros entendemos que para que el plan general salga con fuerza, salga con ambición, salga con coordinación y salga también creando un modelo de ciudad de futuro, deben de participar todos los agentes necesarios y creíamos que los grupos de la oposición son los legítimos representantes para estar en esa mesa de seguimiento. Pues el grupo de gobierno lo ha entendido así y lo justificó diciendo que como que se va a volver a través de sacar a exposición pública y todo el mundo va a poder presentar aleaciones, como si eso fuera algo excepcional y es además un trámite que establece la ley del suelo del año 56. Con eso ya le digo todo, ¿no? Entonces entendíamos de que como ha faltado todos esos parámetros de que le ha hablado, coordinación, ha faltado también el crear el modelo de ciudad, ha faltado también la ambición política para establecer convenios, que es lo que van a hacer ahora y ha faltado también, pues digamos, una más de transparencia en relación a algunos suelos que hemos denunciado desde el Partido Popular, pues creíamos conveniente esa aprobación de esa comisión, ¿no? Y no lo han entendido así y nos van a condenar otra vez a tener que presentar alegaciones, a reunirnos con los vecinos, a explicarlos otra vez a los vecinos. Hay muchos problemas en Arrecife que se podrían solventar con esa comisión. La zona del diseminado del tablero de Huime, la zona de las viviendas de Argana Alta, de las Vírgenes, podríamos arreglar también o tratar de solucionar el crear el modelo de ciudad. Faltan suelos dotacionales, faltan suelos educativos, faltan suelos sanitarios, falta prever la ciudad del futuro, que no se hace. Y sobre todo, y más importante también, el generar actividad a través de los convenios urbanísticos. ¿De qué seguridad jurídica me hablan cuando no han incluido un solo convenio que garantice la retirada de los pleitos? Entonces, yo creo que todo ese cúmulo de circunstancias podrían ser favorables si hubiera una comisión de seguimiento y si hubiera también participación por parte de la oposición. Joel, llevan ustedes, los miembros del Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, por utilizar un simel futbolístico calentando en la banda cinco meses, esperando la oportunidad de formar parte de los grupos de gobierno. Ya de forma indisimulada, lo reconocen abiertamente que están dispuestos a gobernar con Coalición Canaria, pero llegan unas elecciones generales, en diciembre se van a celebrar, estamos a punto de concluir ya el mes de octubre y no hay a la vista una fecha clave, una concreción en ese ofrecimiento. ¿Qué va a ocurrir? Sobre todo, ¿qué atitud va a mostrar el Partido Popular del que usted es miembro y una persona que lleva tiempo ya formando parte del Ayuntamiento de Recife? Pues mire, el ofrecimiento, como usted ha dicho, es manifiesto y público, ¿no? Yo creo que hemos planteado el dar estabilidad a las instituciones porque hasta este momento no la tienen, fundamentalmente el Cabildo. Llevamos cinco meses desde que se han celebrado las elecciones y aún los consejeros del SOE no dotan ni garanticen la estabilidad. Entonces, cuando hay temas tan importantes, fundamentalmente a nivel insular, como es el Plan Especial de la Heria, como es el Plan Insular, como son las inversiones hidráulicas, las inversiones de energías renovables que hay que sacar adelante y son unos presupuestos que se avecinan también, lo que hemos planteado es concretar un acuerdo de gobernabilidad en aquellas instituciones donde sumemos. Y Recife y Cabildo Insular de Lanzarote son dos instituciones importantes que necesitan de garantías para poder sacar adelante lo que le he hablado y muchos temas más. Entonces, la pelota está en el tejado de Coalición Canaria. Nosotros no nos podemos responsabilizar más allá de lo que haga Coalición Canaria. El ofrecimiento está hecho para conformar gobierno y para tratar de sacar los problemas de la ciudad adelante y de la isla. Ahora es Coalición Canaria quien tiene que decidirse o incluso el Partido Socialista también es clarecer si va a entrar en el Cabildo, si no va a entrar, si va a hacer oposición, si no lo va a hacer. Porque es que yo creo que esa indefinición nos está haciendo mucho daño a nivel interno y sobre todo organizativamente. Pero esa mano tendida del Partido Popular va a estar en esa situación eternamente. Van a estar ustedes dispuestos a entrar a gobernar cuando hay una impresión generalizada de que Coalición Canaria es quien no mueve ficha en este caso. Es decir, ¿hasta cuándo están ustedes dispuestos a mantener este ofrecimiento? Mire, será la sociedad quien lo diga. Desafortunadamente estamos teniendo reuniones asociaciones sectoriales con las asociaciones del sector sociosanitario, asociaciones de ámbito no gubernamental que están colaborando en muchísimas circunstancias a donde la administración no llega. Pues le hablo de Tengo a Falla, de Cáritas, le hablo de muchísimas asociaciones con las que estamos manteniendo contacto y todas ellas coinciden en lo mismo. Que es que, por ejemplo, en el Cabildo Insular de Lanzarote, el área de servicios sociales que se ha llevado también en los últimos años, en los últimos cinco meses, pues no está haciendo así. Y no está haciendo así porque no se han sacado subvenciones de carácter anual que no han salido este año porque la propia consejera de servicios sociales pues no da bio porque además lleva más áreas. Y eso ocurre en todas las áreas del Cabildo. Ocho consejeros no pueden llevar la cantidad de áreas que tiene el Cabildo Insular de Lanzarote y, por tanto, será la sociedad la que empieza a presionar seguramente para que la situación del Cabildo no se dilate en el tiempo.